Ahora vamos a pasar a un proceso que tiene un poquito más de relevancia, uno de los más importantes, que es el de procesos autoregresivos, que por sus siglas se abrevia como AR. Vamos a ver específicamente el 1, igual la mayoría de las cosas son iguales así en general. Entonces, ¿cuándo tenemos un proceso autoregresivo de grado 1? Es cuando la serie de tiempo puede predecirse con sus valores pasados. Esto es una definición bastante básica, pero para verlo, apenas ver el modelo. Que un ejemplo sería tener xt es igual a a phi por xt-1 más el error. Aquí vemos como la misma variable, pero rezagada, está explicando mi variable actual. Y esa es básicamente la ciencia de este modelo. El error, aquí decimos que se distribuye como ruido blanco, y sabemos que los errores, la variable se distribuye como los errores en ruido blanco, y los errores se distribuyen normal. Entonces, aquí lo que sí es importante aclarar, que, para que no sea un random walk como lo vimos, es que esta phi sea diferente 1, si no sería exactamente igual al random walk. Entonces, lo que hacemos es hacer el supuesto de que phi, en valores absolutos, tiene que ser menor a 1, para que pueda converger. Entonces, pues vamos a lo matemático. Entonces, sería la esperanza de xt. Imagina, suponemos aquí, esperanza. Esperanza. Entonces, primero, me gustaría mejor, para hacerlo más sencillo, iterar. Igual que lo hicimos con random walk, para tener un análisis más fácil y tener lo menos complejo la fórmula. Entonces, igual partimos de x0, y tendríamos entonces que x1 sería a phi x0 más e1. Y luego, x2 sería igual a phi por x1 más e2. que esto sería igual a phi al cuadrado por x0, porque este está multiplicando todo lo de abajo. Me cuenta que este está multiplicando todo esto, porque lo estamos metiendo. x0 más phi e1 más e2. y pues x3 sería de manera similar, sería phi al cubo x0 más phi al cuadrado e1 más phi e2 más e3. Entonces, aquí podemos ir concluyendo cómo sería la forma de esta distribución, que sería básicamente xt es igual a phi a la t por x0, más phi al cuadrado e1 más phi al cuadrado e1 más phi al cuadrado e1 más phi al cuadrado del error t-1. Donde el exponente es igual al número de rezado. Así para hacerlo un poquito más sencillo. Entonces ya que iteramos, ahora sí es más sencillo sacarle la esperanza. Esperanza. Entonces, si le sacamos la esperanza a xt, es igual a tener la esperanza de phi tx0. Más la esperanza de t más la esperanza de phi t-1 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero como habíamos dicho, el error se distribuye white noise. Lo que nos hace, nos hace saber que los errores, la esperanza de los errores es cero. Entonces, al ser cero, todo esto se hace cero. Esto se hace cero. Y así con todos estos elementos. Entonces, la esperanza de xt es igual a la esperanza de phi a la t por x cero. Que esto, al ser una constante, tendríamos que esto es igual a phi a la t x cero. Esta es la esperanza, digámoslo, entre comillas, porque eventualmente, como nosotros vamos a tener un número grande de observaciones, no nos sirve mucho una serie de tiempo con tres observaciones, por ejemplo. Entonces, t va a ser muy grande. Y como t va a ser muy grande, y phi está entre cero y uno, esto va a hacer que esto converja a cero. Pero, pues la esperanza sí es esto. Nada más que, en algunos procesos posteriores, esto lo vamos a igualar a cero por esta razón. Entonces, ahora sí podemos pasar a la varianza. Y la varianza, sabemos que es la esperanza de xt, menos la esperanza de xt, y todo esto al cuadrado. Que, pues, xt es todo esto, y la esperanza de xt es esto. Entonces, pues aquí podemos hacer un truquito. Bueno, vamos a representarlo así, xt menos phi t x cero, y todo esto al cuadrado. ¿Por qué? Esto es la esperanza, simplemente reemplacé. Ahora sí, aquí lo que podemos hacer es un truco, que sería agarrar todo esto. Y si se fijan, esta parte la tenemos aquí, y esta parte la tenemos acá. Lo único que cambia es que este está de este lado. Entonces, podemos simplemente despejar, pasar este para este lado, y nos quedaría et más phi, et menos uno, y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que la varianza es igual a la esperanza de todo esto, los errores por phi, et menos uno, más phi al cuadrado, et menos dos, y así sucesivamente. Al cuadrado. Ya que lo tenemos expresado de esta manera, ahora podemos hacer otro truco, o otra simplificación, que et más todo esto, al ser puros rezagos de t, lo que podemos hacer es expresarlo con el operador de rezago, que sería et, más l, phi, et, más phi al cuadrado, l al cuadrado, et, más phi al cubo, y así nos iríamos. Entonces, sacamos de factor común et, y estaría multiplicando por uno, más l, phi, más l, phi, todo esto al cuadrado, más l, phi al cubo, y así sucesivamente. Esto, podemos nosotros reconocer, que es una serie geométrica. Entonces, esto lo podemos representar como et, por uno, menos l, phi a la menos uno. ¿De qué? Porque eso, esto nos dice la teoría. Ahora sí, la esperanza de et, por e, por uno, menos phi l, menos uno, y todo esto al cuadrado. Y, pues esto sería, básicamente, bueno, la esperanza de l al cuadrado, por uno, menos phi l, al cuadrado. Y, pues esto es, la esperanza del error al cuadrado, sigma al cuadrado. Entonces, tendríamos uno, menos, phi l, al, menos, así, de esta manera. y, bueno, creo que esto no, no se hace, aquí hubo un error, pero, o sea, si se puede representar de esta manera, hasta aquí vamos bien, nada más que la varianza, vamos a poner, vamos a, esto está bien, esto se puede representar así, igual, pero para sacar, o sea, si se puede, pero es un proceso un poquito más complejo, entonces, mejor lo voy a hacer de la manera más sencilla. Ya habíamos llegado a este, a este lado, donde teníamos, ET por, antes de poner lo de los rezagos, ok, que estamos aquí. Entonces, la esperanza, de todo esto, sería igual a la esperanza, de ET, más la, pi, esperanza, de ET-1, más, pi al cuadrado, esperanza, de ET-2, y así nos iríamos sucesivamente. Entonces, sabemos que, bueno, aquí era, de esto al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Igual está bien, porque, es como lo que decía, hace un momento, de que, al cuadrado, más B cuadrado, más, 2AB, es igual a, A más B, al cuadrado. Entonces, las, o sea, primero vamos a, elevar todo esto al cuadrado, para hacerlo paso por paso. Entonces, sería, ET al cuadrado, más, fi al cuadrado, ET-1 al cuadrado, más, fi, fi al, aquí a la cuarta, por ET, menos 1, menos 2, y así se iría sucesivamente. Y luego los elementos cruzados, que sería, fi, ET-1, ET-2, y así sucesivamente. Y pues, de igual manera, los elementos cruzados se van. Y la esperanza del error al cuadrado, es sigma al cuadrado. Y aquí, podríamos separar, esto al cuadrado, más, fi al cuadrado, esperanza, de ET-1 al cuadrado, más, fi al cuarta, esperanza, de ET-2 al cuadrado. Que básicamente, esto representa, esto es esto, esto es esto, y así. Y al sacarle la esperanza del error, sí podríamos poner, sigma al cuadrado, más, fi al cuadrado, sigma al cuadrado, más, fi a la cuarta, sigma al cuadrado. Entonces, podemos sacar de factor común, el sigma al cuadrado, y estaría multiplicando, a 1, más, fi al cuadrado, más, fi a la cuarta, más, fi, más, fi a la 6, y así sucesivamente. Entonces, esto es una serie geométrica, entonces lo podríamos representar, como sigma al cuadrado, por 1, menos, fi al cuadrado. Y esta sería la varianza. Igual esto ya lo había explicado, en lo de autocorrelación, en lo de relajación de supuestos, pero pues está bien repasarlo. Entonces sería esto, así. Esta sería nuestra varianza. Vamos a borrar todo. Esto sí. Entonces ya tenemos la varianza. Se nos pasó decir ahorita, que sacamos la esperanza, que aquí, no depende del tiempo. Entonces, estacionaria. Y aquí tampoco depende del tiempo, entonces, estacionaria. Ahora vamos, con, la covarianza. De manera similar, aquí lo que se tiene que hacer, es, sacar la esperanza de xt, menos esperanza de xt, por, xt menos 1, menos, esperanza de xt, menos 1. x0 al cuadrado, más, xt menos 1, menos, este t menos 1, x0 al cuadrado. Y podemos hacer las mismas sustituciones que hicimos anteriormente, entonces tendríamos de que, la esperanza, de, et, o sea, básicamente sería hacer todo esto, la esperanza de t, más fi, et menos 1, más fi al cuadrado, et menos 2, y así, por, lo mismo pero rezagado, que sería, et menos 1, más fi, et menos 2, fi al cuadrado, et menos 3. ¿Qué podemos notar aquí? Que al momento de multiplicar, nos van a salir términos cruzados, bueno, o sea, mejor lo, lo hago para que se vea mejor, o sea, el momento de multiplicar, nos saldría, et, por, et menos 1, más, et, por, et menos 2, y así, ajá, digamos que aquí, pues, fin. En cambio, con este segundo término, aquí vamos a tener, lo primero va a ser fi, por et menos 1, pero al cuadrado, y luego todos los elementos cruzados, que serían, fi al cuadrado, et menos 1, et menos 2, que estos, pues, sabemos que se van a eliminar, y no nos importan, pero, cuando pasamos al et menos 2, de igual manera, va a haber un caso, o va a haber un momento, donde va a haber, un et menos 2 también de este lado, y se va a hacer, al cuadrado, entonces, aquí tendríamos, fi al cubo, et menos 2, al cuadrado, entonces, una vez que hagamos toda la multiplicación, todo, y sacarle la esperanza, todos estos elementos al cuadrado, se van a ir, si se fijan, todos los elementos que multiplican et, se van a ir, entonces, nos quedaría, algo, como, la esperanza, sigma, por et menos 1, al cuadrado, más, 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 dijézima, más fi, al cuadrado, por la esperanza, de, et menos 2, al cuadrado, bueno, aquí sería, al cubo, ahora, si, al cubo, y, más fi, más fi, y aquí sería, al cubo, sería aquí la quinta, por la esperanza, et menos 3, al cuadrado, sabemos que la esperanza, del error al cuadrado, o sigma al cuadrado, entonces, tendríamos, fi, sigma al cuadrado, más, fi, al cubo, sigma al cuadrado, más fi, a la quinta, sigma al cuadrado, ya que tenemos eso, podemos sacar de factor común, sigma al cuadrado, pero no nada más, sigma al cuadrado, también podemos sacar una fi, entonces, aquí tendríamos, sigma al cuadrado, por fi, y luego, ahora sí, 1, más fi al cuadrado, más, fi a la cuarta, más, fi a la sexta, y así, ya sabemos que esto convergería, a, fi, sigma al cuadrado, por 1 menos, fi al cuadrado, que si nos fijamos, toda esta parte, bueno, vamos a ponerlo de otro color, toda esta parte, es simplemente igual, a la varianza, a todo esto, si se fijan, es lo mismo, lo único que cambia, es este elemento, el fi, que sobra, y esto, esto, esta cobranza, la hicimos para un rezago, que pasaría, si la hacemos para dos rezagos, aquí, en lugar de tener, et menos 1, aquí sería menos 2, y aquí sería menos 3, y aquí menos 4, entonces, al hacer nosotros, las multiplicaciones cruzadas, si se fijan, todos los elementos, de et, no nos importaron, porque no había et, de este lado, y las de et menos 1, ahora no va a haber, entonces, tampoco nos van a importar, entonces, voy a hacer un procedimiento, un procedimiento similar, nada más que aquí, nos saldría algo así, como la esperanza, de fi, de et menos 2, al cuadrado, más, bueno, aquí sería, al cuadrado, creo, ajá, más fi, a la quinta, por, la esperanza, de et menos 3, al cuadrado, y así nos iríamos, de tal manera, que ahora nosotros, sacaríamos el factor común, sigma al cuadrado, por fi al cuadrado, y multiplicaría, a lo mismo, a la serie geométrica, y si lo hiciéramos, de tres rezagos, aquí, ahora tampoco nos importaría, et a la menos 2, y tendríamos algo similar, nada más que aquí, ahora sacaríamos, este, al, al cubo, sé que esto puede, como que verse confuso, pero es básicamente, entre, hagamos la varianza, con más rezagos, vamos a tener, un fi, que sacar, un fi extra, que sacar, por ejemplo, aquí, la covarianza, aquí sería, fi al cuadrado, por sigma al cuadrado, entre 1, menos fi al cuadrado, y acá sería, fi al cubo, cuadrado, entre 1, menos fi, cuadrado, en realidad, pues esto no es tan importante, aprendérselo, sino como, nada más ver, de dónde sale, porque, dependiendo del rezago, porque si se fijan, pues este, es el número de rezago, entonces, eso es lo, lo único importante, que hay que aprenderse, de este caso, o sea, tampoco, memorizarse todo esto, que pues, parecer algo confuso, espero no, no haber sido, medio revuelto con esto, sobre todo, que mis números, están bien feos, pero, si, o sea, es básicamente, eso es lo que quería mostrar, este, que, que se van eliminando, observaciones, por decirlo así, de tal manera, que las covarianzas, se verían de esta manera, ahora, ya que tenemos, como, todo esto matemático, que nos importaba, bueno, nada más nos falta definir, que aquí, en ningún momento, hay una T, entonces, no, entonces, es estacionaria, entonces, es estacionaria en media, en varianza, y en covarianza, esto nos dice, que es estacionaria, entonces, sabemos que un proceso autorregresivo, es estacionaria, ok, déjenme, a ver si encuentro aquí las, una grafiquita, por aquí la tenía, sí, aquí está, el esposo, aquí lo que tienen, este tipo de procesos, es que no es tan fácil, de identificar, si tú ves esto, o sea, te puedes confundir, o sea, a lo mejor, la podrías pensar, que es un white noise, o algo por el estilo, sin embargo, por eso existen, las funciones de, de autocorrelación, justamente para eso, para identificar el proceso, porque viendo así, la gráfica tal cual, es difícil identificar, qué, qué proceso es, entonces, pues, ya que, que sabemos eso, pues, le daríamos un vistazo, a las gráficas de, de, funciones, de autocorrelación simple, y, función de autocorrelación parcial, entonces, vamos a verlas, cómo se ven, y, ok, aquí está la simple, aquí lo que podemos ver, es que, muestra una gran, este, correlación del, del primer momento, o sea, bueno, no del primer momento, del primer, periodo, y luego, se va extinguiendo gradualmente, aquí, en este caso, no es exponencial, sino es más, pues, gradual, y ya va dependiendo, del número de rezagos, este caso específico, es de un rezago, pero, se va extinguiendo, se puede decir, porque, se apaga así, y es casi, casi, con una línea recta, esta es la, simple, en la parcial, parecido, al random walk, pues, si se acuerdan, es casi lo mismo, aquí, tenemos, un efecto, pero, nada más, el primer choque, tiene impacto, este primer choque, es el que causa, todos los demás choquecitos, chiquitos, este grandote, que esto es lo importante, que podemos ver, del correlograma parcial, de aquí, este, de hecho, si nosotros, hacemos la función, de correlación, que si recuerdan, es, la función de correlación, es igual a la covarianza, de xt, con su rezago, en este caso, sería 1, entre, la varianza de xt, que pasa, si nosotros, hacemos eso, cuánto nos había dado, este, la covarianza, la covarianza, nos dio, phi, por sigma al cuadrado, por 1 menos phi al cuadrado, ajá, y la varianza, nos dio sigma al cuadrado, por 1 menos phi al cuadrado, entonces, esto se elimina, y, nos quedaría, por ejemplo, aquí, la autocorrelación, o sea, en el tiempo, con un rezago, nos quedaría phi, si nosotros, hiciéramos, este, integrados, o bueno, más bien, y en el segundo caso, hace cuenta que, esta, este phi, que es en la covarianza, de un rezago, y la varianza, es phi, ¿verdad? Esto, este pedazo, esto es phi, ok, vamos a, dejarlo más en claro, ahora, si nosotros agarramos, la covarianza, con dos rezagos, si se acuerdan, la covarianza de dos rezagos, era, phi al cuadrado, por, sigma al cuadrado, por 1 menos, phi al cuadrado, todo esto, entre la varianza, que dijimos que era sigma al cuadrado, entre 1 menos, phi al cuadrado, así, entonces, esto se elimina, y nos queda, simplemente, phi al cuadrado, entonces, esta parte, bueno, ya vamos a poner otro color, porque se vea mejor, esta parte, es, phi al cuadrado, entre 2, porque es más chiquito, si este está al cuadrado, hay que recordar, que phi está entre 0 y 1, esto quiere decir, si phi, es igual a un décimo, phi al cuadrado, es igual a un centésimo, y sabemos que un décimo, es mayor a un centésimo, por eso, va decreciendo de esa manera, cada vez, se va haciendo más chiquito, entonces, por eso, en el correlograma simple, podemos ver, que sería como, el factor este de, el phi que sacábamos, de las covarianzas, sin embargo, en las parciales, si es el efecto, este, nada más del rezagos, así, aquí lo hacemos de grado 1, o este es porque, es un proceso autoregresivo, de grado 1, en caso de que fuera de grado 2, pues habría otra barrita, así igual, si fuera 3, así, entonces, eso es como lo importante, la manera de, de, identificar el proceso, y pues yo creo, que esto es todo, lo más relevante, con los procesos autoregresivos, igual cualquier duda, pues lo pueden dejar, en los comentarios, hay una disculpa, por todo el, el, el revoltijo, que hice de números, pero, trato de hacer la letra, más bonita que puedo, espero les haya sido, de utilidad, y, y, Gracias por ver el video.